Ay, por fin estoy de vuelta, es que tanto tiempo sin entrenar en esta cuarentena Yo creo que estos cauchitos ya como que agarraron vida propia, ¿vale? Epale, chama, ¿todo bien? ¿Qué eres tú, vale? Oye, no me conoces, yo soy tu cauchito, tu revolvera, tu rollito Y es que en estos días que no entrenaste Bueno, tuviste puro Netflix comiendo pan con mantequilla y bueno, tomé vida propia No, vale, de lejos contigo, yo voy a hacer lo que sea para eliminarte ¡Suscríbete! Flaca, quédate tranquila, te voy a decir algo que no mucha gente quiere que sepas Y es que si sigues haciendo dos horas de cardio Que si sigues poniéndote la faz, el cinturón reductor Y si sigues haciendo ejercicios donde sientes que estás quemando aquí Que me estás quemando, mi amiga, los cauchitos Nunca te vas a deshacer de mí de esa forma Nunca te voy a abandonar La única manera va a ser cuando empieces una alimentación estructurada para tu meta Con un déficit de calorías Ahí es que te voy a poder dejar ir Pero es clave que sepas esto Entonces mis fieras, la manera de eliminar esa grasa no va a ser con cardio extra Con ejercicios de más Con faz y cinturones, con quemadores Sino con un déficit de calorías Y controlando las porciones Pesando lo que comemos Y que esté ajustado para nosotros Por alguien que sepa Entonces no se pueden perder ni un solo capítulo de aquí De Entrena con Fiereza Donde vamos a estar eliminando mitos Diciendo las verdades Quiero que se suscriban ahí En el botoncito Suscribirse No se pierdan ni un solo capítulo Y nos vemos en la próxima ¿Ok?